La práctica de actuar y creer que estás despierto, enfocando cada situación que encuentres, extendiendo ese amor que tú eres, es algo contradictorio respecto a la meta del ser despierto. Al establecer en tu mente que existe una meta, estás diciendo que existe algo hacia lo que trabajar. La práctica en que estás comprometido es entonces una de las cuales te dices, ya soy eso. Y siendo esto así, ¿qué ahí podría existir? ¿A dónde tuvieras que ir? Ya estás ahí. Ajustate bien a ese plan de actuar despierto. Es la esencia de lo que te he intentado transmitir. Es este tipo de práctica lo que cambiará el patrón mental y te liberará de experimentar o percibir las situaciones de una forma ilusoria. Y cada vez que elimines una situación particular en la que estás viendo ilusión, te permites a ti mismo escabullirte un poco más para así poder confirmar el sentimiento de estar despierto. Me siento maravillosamente bien cuando lo hago, pero no estoy cómodo de decírselo a otros. Entonces, guarda este proceso para ti mismo hasta que estés más cómodo en él y lo harás. Solo actúa de modo tal que ilustre que estás despierto. Nadie puede incomodarse con eso. ¿Cómo podemos utilizar mejor las emociones en el proceso de despertar? Reconociendo primero que las emociones fueron un sólido anclaje a tu mundo de ilusión. No hay más que un sentimiento de lo que tienes que actualmente es categorizado como emoción. Pero no lo es en realidad. El amor. El amor tal y como lo has llegado a entender, se categoriza muy inapropiadamente como una emoción. Para contestar específicamente a tu pregunta, permíteme decir brevemente que comprender las emociones le vendrá bien al ego, pero no al espíritu. Las emociones son productos derivados como expresiones de la actividad del ego. Luego ocurre también que el ego te diría, si debo abandonar mis emociones, entonces no va a haber nada para experimentar o sentir. Y por tanto, ¿por qué debería despertar? Ahora, entiende claramente que lo que intento definir es la diferencia entre reconocer esos sentimientos que percibes como producidos por tu ego y los producidos como reflejo de tu estado de ser. Te aseguro que existe mucha más plenitud y mucho mayor sentido de compresión en la expresión de tu ser que lo que puedas ver reflejado a través de la experiencia de la percepción egoica. Por favor, ten en mente lo que hemos dicho antes. El ego es meramente un sentido limitado de ti mismo. Es el sentido de ti mismo que previene que seas la plenitud de tu ser. Por tanto, incluso para la mente lógica. ¿No se sigue que cualquier cosa que puedas experimentar con un sentido de limitación podría ser experimentada y sentida más plena, más completa, más gozosamente, si no hubiera tal sentido? Lo que te sería de mayor ayuda a la hora de entender tus emociones como algo que forma parte de tu despertar es dejarlas ir. Puesto que son un sentido adicional de limitación, no te esfuerces en ser una persona que no demuestra emoción, sino permítete ser reconocido como una persona que expresa un gran sentido de sí mismo. Y el gozo que se verá reflejado será reconocible para ti y para otros como reflejo de tu ser, como una representación de tu ser en un estado de paz. No te preocupes por definir qué es una emoción, ni por lo que sea o no más apropiado para definir o reconocer lo que es una extensión de tu ser. Parece estar muy claro que hay emociones que son impedimentos para el propio despertar y no obstante me gustaría saber cómo encaja esto con la compasión. ¿Necesita esta ser liberada para poder despertar? Permíteme decir primero que estoy intentando definir lo que es el estado de realidad como algo opuesto a lo que haría si apoyara una ilusión de realidad. En realidad puedes estar seguro de que no hay nada que tenga uno puesto. Por tanto, intento dirigir tu atención fuera de los conceptos que tienen sentidos de positivo o negativo, de bueno o malo porque tales conceptos reflejan solamente un estado de ilusión acerca de la verdad. El sentimiento de compasión es quizá el que probablemente es peor entendido y más temido por quienes intentan identificarse a sí mismos como un ser de amor. La razón por la que surge tal dificultad es simplemente esta. Te ves a ti mismo e identificas a tu ser como un cuerpo, pero no lo es. No aceptas el hecho de que en este momento eres una expresión totalmente no distorsionada de la mente de Dios. Y como no lo aceptas, ves necesidad de tener pena de ti y de otros que parezcan estar así. Estoy seguro de que te provocaría un shock si te dijera que no hay ninguna compasión en la mente de Dios. Lo que existe ahí es solo la expresión de la verdad. La visión de Dios siendo real te ve solo en tu estado de realidad. Te ves solo en la perfección en que verdaderamente existes. Y a esto le asigna alegría y no compasión. Cuando llegas a comprender que la más auténtica expresión de ti mismo como extensión de la mente de Dios es solo la de reflejar el amor que ahí reside, verás que no hay necesidad de compasión. No hay nada de lo que compadecerse. Entonces, ¿te estoy diciendo que mientras habites en un estado de sueño vas a expresar crueldad? Obviamente no. Lo que te animo a hacer es emprender la expresión de ti mismo como extensión de la única cosa que verdaderamente existe y que es un estado de perfecto amor. Porque es al hacer esto como lo reconocerás. Mediante aquello que enseñes es como tú habrás decidido lo que has escogido aprender. ¿Te suena familiar? Enseña solo amor. Eso es verdaderamente todo lo que eres. Mientras tu proceso de despertar transcurre, si la expresión de una emoción que ves como compasión te sirve como ayuda para comprenderte a ti mismo como un ser de solo amor, entonces expresa compasión. Te he dicho por qué la compasión no existe en la mente de Dios, pero no te estoy animando a que vayas más allá de lo que estés dispuesto a aceptar en este momento como expresiones acertadas de tu proceso de despertar. Si la expresión de compasión se ajusta a este proceso, entonces úsala como podrías usar otra cualquier herramienta. Pero si no te hubiera dado el cuadro completo, por así decirlo, no habría resonado contigo como siendo verdad. Y esto es lo que has pedido que se te recuerden. Permíteme decirlo de otra manera más. Expresa amor de cualquier modo que se ajuste mejor a ti y a tu definición del mismo en el momento en que es expresado. Y reconoce totalmente que esto es lo que está sucediendo, que estás expresando amor de la manera más completa que has escogido para comprenderlo en ese momento. Y siéntete de maravilla por hacerlo. No te enfoques en ello o no lo expreses desde este punto de vista. Bien, estoy expresando amor de la única manera en que ahora lo comprendo y probablemente no será la mejor, pero seguiré y así lo haré igualmente. No, no. Exprésalo sabiendo que estás siéndolo. Cuando no estamos en la dimensión física, ¿somos conscientes de que somos perfección? La esencia de la cuestión es si tu reconocimiento cambia automáticamente cuando te experimentas a ti mismo sin un cuerpo. La naturaleza de tus experiencias cambiará porque actualmente las defines en términos de cómo afectan a tu cuerpo. Pero el sentido de tus experiencias, entonces como ahora, viene determinado por tu percepción de lo que constituye la auténtica naturaleza de tu ser. Tener o no tener un cuerpo físico, no te hace cambiar automáticamente de opinión acerca de quién tú eres. La aceptación de tu perfección está tan disponible para ti ahora como estará siempre. Esta declaración sería igualmente cierta si no te experimentaras ahora a ti mismo como teniendo un cuerpo. ¿Existe el ego en esa otra dimensión? Tu ego no es una parte del cuerpo físico, tu ego es una limitación de tu mente. Tu ego existe como una expresión de limitación. En cualquier dimensión donde estés estarás ahí con tu mente y la limitación de tu mente existirá hasta que elijas no experimentarla más. ¿Qué necesito hacer para acceder a mi yo superior? Existe un lugar de confianza con el que en este momento no estás familiarizado conscientemente. Es un lugar cuya base sientes muy tenue y suave. Has construido un patrón de sentirte necesitado, necesitado de confirmaciones, de amarte a ti mismo. Si pudieras concebirte a ti mismo como siendo dos personas diferentes, verías una de pie con los brazos extendidos llamándote para que te acercaras deseando que pudieras abandonar la reticencia a abrazar. Entonces verías el otro aspecto de ti mismo alejado y mirando con sobrecogimiento hacia aquel que le llamaba y sintiéndose totalmente desconectado. Ves a tu ser, a ese yo con mayúscula que posee la sabiduría que buscas en este momento, pero no estás en posición de permitirte a ti mismo una absoluta aceptación del mismo. Sí, escuchas, pero de una manera tal que es intelectualmente placentera y no obstante emocionalmente inaceptable para el yo consciente que ahora te ves a ti mismo siendo. Lo que te estoy diciendo es que ya estás ahí, pero no aceptas verte así a ti mismo, como alguien que ya está ahí. Es esta falta de aceptación lo que consigue hacer oídos sordos a la verdad que estás escuchando. Hay mucho que has entendido que se trata de algo que tienes que aplicar en tu vida desde lo que has considerado, que es un punto de vista espiritual, pero has disociado este punto de vista de aquello que llamas tu vida práctica. En otras palabras, sientes que es refinado ingerir conocimiento espiritual, pero encuentras difícil ver su aplicabilidad práctica para resolver tus problemas diarios. Te animo a comprender que no hay distinción entre lo que entiendes como dato espiritual y como dato práctico. Si pudieras contemplarlo todo por igual como entrada de datos y permitieras que fuera integrado de manera práctica, podrías aceptar más y más de ello a medida que comienzas a ver que funciona. No hablo de algo que pudiera llamarse grandioso o complejo, sino más simplemente hablamos de la práctica de soltar tu miedo y de la apertura a un espacio que es lo suficientemente grande como para permitir que entre más de tu ser amoroso pacífico. No hablo en términos metafóricos, estoy sugiriendo que todo lo que te sucede tiene primero lugar en tu mente. Tu mente es ahora percibida como algo repleto de esos pensamientos que actualmente tienes y no queda espacio para que tus pensamientos puedan tener una inclinación diferente. Una de las aplicaciones más prácticas del aprendizaje acerca de cómo permanecer en el momento presente es simplemente esta. Una mente que está llena de miedos y aprehensiones que han sido fabricados y confirmados por patrones de pensamiento del pasado no ve espacio para un pensamiento alternativo. Es una mente que se ve a sí misma como ya llena. Ha identificado erróneamente la razón de los problemas que parecen estar presentes, viéndolos como originados por una fuente externa y exigiendo que toda la atención se enfoque en formular planes que resuelvan los problemas. Según estás en este proceso tu mente está cerrada ante cualquier otra cosa. Estás llena de los problemas y buscando maneras de resolverlos. Cuando el miedo está presente tu atención se enfocará en anticipar circunstancias o eventos similares a aquellos que te han manifestado ese miedo en el pasado, aparentemente confirmando su realidad. Debido a que tu atención está sobre ellos, de nuevo los experimentarás profundizando tu creencia en su validez y así el ciclo se convierte en algo impreso en tu mente como un patrón que se auto perpetúa. Una mente que reconoce sólo este instante no reconoce el pasado y no está preocupado o temeroso ante el futuro. Y eso crea espacio, una apertura en la cual este diálogo, esta sabiduría que estás buscando puede penetrar. Y será en ese espacio según te permites estar, en ese marco mental donde la sabiduría llegará y donde reconocerás muy claramente de dónde viene. Entonces, cuando preguntas acerca de cómo estar en contacto con tu ser, te estoy diciendo que ya lo estás, pero como tu mente está tan llena, no reconoce su presencia. Entonces, en cada ahora y de nuevo, vacía la copa para estar presente sólo en este instante. ¿Podrías compartir acerca de cómo sería ese proceso de vaciado de la copa? Romper viejos patrones y reemplazarlos con unos nuevos es algo bastante difícil de hacer y romper viejos patrones y no permitir que los nuevos tomen su lugar te resultará aún más difícil. Te sugeriré un proceso y un procedimiento si es que quieres hacerlo. De ninguna manera intento desanimarte diciéndote que esto no te va a hacer fácil, aunque el proceso sea bastante simple. Te digo esto para que no te desanimes si en un primer momento no ves que resulta fácil hacerlo. Te doy una imagen. Visualiza un reloj de arena, con arena en la parte superior y flotando en un estanque claro y profundo que está enclavado en un bello campo exuberante con flores salvajes. El borde del vaso y la arena están justo al nivel de la superficie del estanque. El reloj de arena es una metáfora de tu mente, completamente llena, tal y como la arena lo ilustra. Está tan llena que el agua del estanque, que representa la conciencia de Cristo. La corriente de tu ser plenamente consciente solo puede hacer olas por encima. A medida que ves como la arena es drenada lentamente, permite que tu mente se abra, abriendo un espacio, mientras se ve como de lentamente cae la arena, hacia abajo, creándose así aún más espacio, hasta que la arena se ha ido por entero. Como la arena ha sido desalojada, el agua del estanque de la conciencia rellena naturalmente ese espacio. Su fluir transcurre con un sentimiento suave, pacífico y amoroso. Es este sentir lo que te asegura que solo porque los pensamientos arenosos hayan salido, eso no quiere decir que tan solo quede un vacío. Más apropiadamente, el espacio es rellenado con este fluir de sentimiento que es totalmente cohesivo y no fragmentado, y en el cual puedes permitirte descansar y ser sumergido a salvo. Según tienes esta visión y te ves a ti mismo totalmente inmerso en ella, sabes que lo que sucede es que estás permitiendo que tu mente divina te abrace. Permite que el sentimiento de ser en este fluido sea como estar en la matriz de tu mente divina. Este sentimiento, si lo mantienes y permites que te dé un sentido de nutrición, te animará a verte a ti mismo como un ser nacido en la divinidad de tu ser natural. Mientras estás en este proceso, no querrás recibir respuestas para ninguna cuestión concreta, ni intentar resolver ningún problema acuciante. El mismo acto de experimentarte a ti mismo en esta matriz de divinidad, comenzará a abrirte conscientemente a todos los sentimientos que te permitirán, comenzar a abrirte conscientemente a todos los sentimientos que te permitirán ver todos esos problemas con los que has estado ocupado, tal y como realmente son, y mantenerlos en una perspectiva que no los convertirá ya más en algo temible para ti. No tengas expectativas, permítete que el proceso mismo se despliegue ante ti, permítete estar abierto a la experiencia de este despliegue. Eso será lo que te mantendrá en una cierta constancia, y lo que mantendrá tu atención claramente enfocada en el momento de justo ahora. ¿Esto sería un estado meditativo? Sí, el más pacífico estado que te puedas permitir a ti mismo. Cuanto más frecuentemente lo intentes, más te verás capaz de permitirte ser sumergido completamente en él. Según visualices este fluir, contémplate a ti mismo disolviéndote ahí, y reconoce que lo que está sucediendo es que estás abriéndote a ti mismo para fundirte con tu mente divina. Entra en este proceso con una total confianza, una total y absoluta confianza, en que lo que tu mente divina representa para ti, es algo que se te va a dar a conocer, y de maneras que no requieren de cuestionamiento alguno. Se convertirá en un proceso de conocimiento. Gracias. ¿Cómo podría servirte? Solo hay un servicio, y es el servicio a tu ser, a tu ser o yo con mayúscula. Según te digo esto, entiende muy claramente que en esta declaración no se trata de ninguna manera de algo que tenga que ver con el ego. El servicio a tu yo es un servicio al Cristo, y mediante la realización de cualquier acto que pueda representar de la forma más clara este servicio, es como podrás enfocarte más claramente en ser el Cristo. Será a través del despliegue, y de la visión de ti mismo como el Cristo, como podrás ver más verdaderamente el servicio que supone extender este mismo acto de devenir, de desplegar y de exponerse a sí mismo el Cristo como siendo lo que es. La expresión de lo que es, de lo que tú eres, es la amorosa mente de Dios. Para que la mente de Dios sea reconocida, debe ser experimentada, y será llevar a cabo tu experiencia de la misma, y tu extensión natural de esa experiencia, ¿cómo vas a poder cumplir con tu propósito? Y la extensión de la mente de Dios es el continuo cumplimiento de ese propósito. ¿Qué es lo que se conoce como creación? Todo lo que existe en la realidad existe en ti, y es expresado como el inmutable amor del Padre. Entonces, ahora nos convertimos en un círculo completo. ¿Por qué es necesario despertar para reconocer a tu ser? Porque es la única manera de poder experimentar el amor de Dios. Será a través de tu experiencia del mismo como continuarás extendiéndolo, y mediante tu extensión, es como otros se verán a sí mismos, reflejados en su luz. Y en esa luz, toda la creación será reconocida. Y te diré que esta luz está siempre encendida, y que siempre está viéndose, pero que no siempre es reconocida. Así que te animo a pensar sobre este acto de despertar, como el de retirar el velo para poder ver lo que ya está ahí. Esto lo hará parecer algo mucho menos complejo, pues hay muchas menos cosas que hacer que las que, de otra manera, podrías pensar. Existe siempre esa expresión, ese rasgo humano que dice, esto ya lo he oído antes. Y entonces, continúas buscando nuevas maneras de tratar de despertar. Te pido que entiendas que este es justo el único proceso que mantiene la imagen de tu ego viva. Lo que acabas de describir suena como una ruta muy directa. La ruta es directa. ¿Cómo podría ser menos que directa cuando albergas el reconocimiento de que ya eres ella? No hay nada de lo que tengas que convertir, solo tienes que reconocer que ya eres. Y esa constatación te llega más fácilmente si te permites a ti mismo, en tu actual marco mental, hacerte más similar a eso que eres cuando reconoces tu mente divina. Esto es, si te permites estar en un estado que confía y que rechaza reconocer el miedo, que acepta solo aquello que te da paz y que ve amor más allá de la fachada del odio. ¿Por qué me resulta tan fácil y simple cuando lo escucho decir ahora, pudiendo sentirlo y conectarme, pero no lo es tanto otras veces? ¿Qué he de hacer para eliminar cosas? Primero, elimina el pensamiento de que habría algo que eliminar. Con lo que estamos tratando es con un patrón de pensamiento. Y lo que intentamos aceptar es la idea de que no se necesita ningún patrón de pensamiento. Los patrones de pensamiento son desarrollados para evitar tener que confiar en tu ser en el momento de ahora. Por eso es que sugería el proceso de permitirte a ti mismo ser nutrido por tu mente divina, de modo tal que se haga cada vez más natural para ti confiar en esa mente y no sentir que tienes que contar con la mente limitada, en tanto que contar con ella ese mismo patrón que ha tenido que hacer esto mismo durante tantos, tantos años. Mi resistencia ante acceder a una mayor conciencia ¿es una resistencia a confiar en mi ser pleno? Te puedo asegurar que tu resistencia justo ahora tiene mucho que ver con tus sentimientos de que de alguna forma perderías contacto con aquellos que te rodean, con quienes no parecen estar buscando su identidad espiritual. Y en caso de que permitieras que se fuera dicha resistencia, permitiéndote así recordar, temerías encontrarte de alguna manera desconectado de ellos. ¿Es eso cierto? ¿Esos miedos atienden a algo que sea verdadero? No, la verdad es justamente lo contrario. Ahora ves y experimentas a cada persona mediante tu percepción de lo que es real. A medida que expandes tu estado de conciencia, meramente experimentas más acerca de la verdad de cada persona. De forma similar, ¿recuerdas como cuando eras pequeño considerabas que tus padres eran como dioses que lo sabían todo? ¿Y cómo entonces, a medida en que te hacías mayor y más sabio en las cosas del mundo, comenzabas a constatar que tus padres no sabían nada y que tú lo sabías todo? Y entonces un día de repente cambiaste de opinión y dijiste ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo es que mis padres ahora se han hecho tan brillantes y tan rápido? Es esa misma transición. Como repentinamente te permitiste reconocer la sabiduría que ellos poseían, entonces por eso podías contemplarlos y ver que ya la tenían. Ahora bien, eso es un paralelismo con respecto a lo que sucede. No es exactamente lo que sucede, pero es similar. ¿Ves? Todo el mundo en este mismo momento está despierto. Todos nosotros estamos tal y como Dios nos creó. en un estado de perfección perpetua. Cuando no lo vemos así, entonces vemos a través de la lente que un curso de milagros llama ilusión. Ves una ilusión de la verdad, una sombra de la verdad. Según permitas que tu mente se expanda y abarque un mayor grado de verdad, entonces verás que se refleja un mayor grado de verdad en todo y en cada persona a tu alrededor. ahora solo experimentas aquello que encaja en tu guión y tu elaboración de tal guión es algo que está dentro de las limitaciones de tus percepciones en cualquier momento determinado. El mundo a tu alrededor es algo tan real y despierto como puedas ser capaz de verlo porque tú has moldeado tu experiencia dentro de los límites de tu percepción. Si los límites de tu mundo existieran más allá de tu creencia en ellos entonces sería siempre posible que alguien o algo te convirtiera en víctima o que alguien te deshiciera o te retuviera. Esto es algo muy difícil de captar porque miras al mundo alrededor y dices así es como el mundo es la única manera de cambiar eso es llegar a entender llegar a un absoluto conocimiento que te permita mirar al mundo alrededor y decir este es el mundo que existe y que veo y porque lo veo así existe así a medida que cambio la manera en que lo contemplo el mundo parece cambiar pero ves el mundo no cambia no hay mundo que cambiar solo existe nuestra autopercepción que si cambia y entonces las cosas alrededor deberán seguirla en acuerdo si crees equivocadamente que si el mundo cambiara tú te permitirías cambiar estás confundiendo causa y efecto el mundo siempre es el efecto la causa es cómo piensas dónde estás tú en tu mente según cambia la causa el efecto no puede hacer otra cosa que reflejar la causa así a medida que elijo despertar si no anticipo problemas con aquellos que me rodean no tendré ninguno absolutamente correcto solo puedes experimentar aquellas cosas que hayas elegido el guión que tú hayas escrito en tu mente estamos cerca de experimentar una nueva era con más seres despiertos en este plano estamos hoy día evolucionando hacia una conciencia más elevada te quiero alentar aquí a recordar que en el estado de la realidad con mayúscula no hay definición de tiempo el tiempo es una limitación las limitaciones no existen en la mente de Dios que yo tratara de reafirmar la relevancia de una definición perteneciente a tu sueño sería algo inapropiado para mí la definición de un millar o de un millón de años de esplendor es una que concuerda con el ego tu verdad es infinita la infinitud tiene lugar en este momento y solo ahora cuando adoptes este concepto cuando permitas que tu mente se libere de cualquier otro concepto excepto de que tú eres en realidad una expresión total plenamente realizada de tu creador reconocerás que el hecho de estar alineado con esa verdad está disponible para ti sin previo aviso aquello que llamo el instante de realidad podría describirse como algo infinito la evolución por grados es la descripción perfecta del logro supremo del ego eso te mantiene en un constante estado de permitirte creer que existe una meta justo detrás de la esquina como algo en oposición al reconocimiento de que si tú ya eres la perfecta creación del padre no podría haber nada hacia lo que evolucionar que no fuera el recuerdo de ello mismo y tal recuerdo es instantáneo ¿es este entonces solo un concepto del ego el de estar entrando en una nueva era para la conciencia? de nuevo te pediría que definieras y clarificaras para ti mismo el sentido de era si connotas en tu pensamiento un periodo de tiempo entonces puedes estar seguro de que es un concepto que deriva de la limitación o de eso que podrías llamar ego te aliento a que te permitas centrarte en la mente de Dios la mente de Dios solo existe ahora esto no significa ni deberías traducirlo en algo estático en algo estático en algo de ninguna manera carente de movimiento porque la mente de Dios está en un constante estado de movimiento y ese movimiento eres tú su hijo tu expresión de los aspectos infinitos de Dios es el movimiento de la creación del universo de la mente de Dios como sé que quieres describirlo solo hay una causa y un efecto la mente de Dios es la causa y tú su hijo creado el efecto y lo que constituye el movimiento del universo es la expresión del efecto pero en el flujo de la historia veo ese cierto movimiento desplegarse y que parece depender del tiempo ¿cómo entonces se puede reconciliar este flujo de desarrollo colectivo? quiero que prestes atención a lo que te describiré como miedo a lo desconocido lo que hace que eso parezca ser tan sabroso para ti es el sentimiento de que estás en compañía de otros de que estás llevando contigo en la maleta del equipaje de lo conocido bajo la forma de lo que tú describirías como otra gente esto te proporciona consuelo en el caminar hacia lo desconocido porque sientes que lo haces conjuntamente con otros y de algún modo se da un cierto sentimiento de comodidad en el gran número los hechos históricos y la acumulación de datos tal y como lo ves es el aspecto que el mundo te ha presentado y que te ha alejado de la verdad no encontrarás la verdad de ti mismo evidenciada en ningún lugar del mundo de la ilusión buscarlo ahí sería parecido a intentar aprender geometría en un libro de textos sobre literatura inglesa las respuestas no van a encontrarse ahí entonces la condición del cielo en la tierra no es tanto una condición de la tierra o de sus habitantes como una experiencia individual nada para ti es una condición que exista fuera de ti mismo el que residas en el cielo depende totalmente del estado de tu mente y de tu elección de tal estado mental para con ello reflejar cualquier aspecto del cielo que hayas escogido que se dé el cielo existe en ti eternamente igual de eternamente que lo hace tu divinidad solo el reconocimiento de tu divinidad te permite ver donde has estado siempre el cielo para ti puede alcanzarse en la tierra si estás ahí en ella y el cielo existiría para ti en Marte si estuvieras en él no hay otro lugar para estar excepto el de aquel punto de tu mente donde te reconoces como o bien siendo una expresión del Cristo o bien algo diferente de ello y sea lo que sea que experimentes serás siempre en función del estado mental en el que te encuentres en ese momento entonces el cielo vendrá a la tierra solo cuando yo alcance mi despertar cómo voy a expresarme a mí mismo ante el resto de estos 6.000 millones de personas permíteme decir que lo que intentas hacer es darle a tu mente limitada por el ego un sinnúmero de posibilidades para diseccionar y analizar solo hay una respuesta a la cuestión que planteas y no la encontrarás planteando otras mil diferentes cuestiones periféricas no te ves a ti mismo como una directa expresión de Dios y así con esta falta de visión no verás nada a tu alrededor que de ninguna manera refleje aquello que Dios es a medida que tomas cada una de esas circunstancias y situaciones e intentas analizarlas a la perfección inquiriendo sobre cómo podrías llevarlas a la perfección lo que estás haciendo es intentar reajustar tu percepción errónea eso no tendrá efectos en el hecho de que el origen de esta percepción errónea esté firmemente enraizado en quien tú crees que eres en oposición a quien realmente eres continúas tratando con los efectos y evitando enfocarte en la causa la causa de toda percepción errónea que puedas tener se basa en tu falta de conocimiento sobre quien tú eres hasta que no sea corregida esa percepción toda percepción errónea que fluya desde ese punto central será igualmente incorrecta debes ver mediante los ojos de la verdad para poder ver la verdad no puedes mirar a través de los ojos de la percepción errónea y ver la verdad tu única lección es un análisis final es decidir si quieres o no quieres abandonar la percepción equivocada por favor define percepción errónea ella ocurre cuando no ves mediante los ojos de Dios cuando ves algo inferior a la perfección de su creación a medida que permitas que tu percepción tenga un mayor paralelismo con la de la verdad verás más claramente la verdad de tus hermanos no los verás con los ojos de la limitación los verás con los de la plenitud verás su plenitud y reconocerás que la mente del Cristo está siempre en un estado de funcionamiento perfecto y de perfecta conciencia debido a que te ves a ti mismo como estando en un estado limitado de conciencia presumes que es así como se ve a sí mismo todo el mundo alrededor tuyo y aunque siguiente sea un concepto que tu intelecto considerará difícil poder lidiar con él te aseguro que sólo mediante tus ojos y mediante la claridad que te permitas ver mediante ellos podrás ver la realidad del Cristo en su plenitud en su compresión en su estado de estar absolutamente despierto y reconocerás muchas caras familiares no habrá sentido de soledad ves a aquellos a tu alrededor sólo mediante la lente de tu propia conciencia percibes que así es como ellos son si fueras a creer siempre esto entonces deberías siempre creer que la mayor parte de la mente de Cristo está dormida y por tanto no funcionando no expresando el amor de Dios la realidad de la creación y esto no es cierto te sugeriría que sólo te preocuparas por tu propio despertar ten seguridad anticipación gozosa de aquello que te espera cuando finalmente abras los ojos y veas no va a consistir en un patio de juegos vacío elegir paz cómo encontrar paz me ayudarías a entender por qué no parezco ser consciente del espíritu en mí por qué lo mantengo fuera de mi reconocimiento tu actual reconocimiento del ser del yo está basado en la presunción de que estás separado del espíritu que te creó como parte de y a semejanza de sí mismo y mientras rechaces esta verdad la apartas de tu experiencia para aceptar el espíritu de Dios como parte de ti mismo debes aceptarlo como esencia de todo lo que ves deja que te asegure que sin embargo negar la presencia de Dios en ti no puede de ningún modo alterar lo que siempre ha sido y siempre será eres inseparable de tu fuente es eso lo que veo que vuelve y que luego déjame que lo haga todo algo más sencillo para ti hay dos cosas en las cuales luchas justo ahora la primera y más importante es la falta de claridad la segunda es creer que hay algo sucediendo en tu vida que está más allá de tu control vamos a hablar de la claridad existe cierta confusión en tu mente acerca de qué es exactamente lo que puedes hacer para conseguir llevar a buen puerto lo que parece consistir en resolver la relación que hay entre tu crecimiento espiritual y tu día a día en tanto que ves actividades que te alejan de tu centro calmado y pacífico así que hablaremos de un asunto muy básico has oído muchas veces expresar de muchas maneras diferentes que tú fabricas tu propia realidad he dicho que experimentarás lo que elijas ver en resumidas cuentas lo que esto quiere decir es que sea lo que sea que esté en tu mente creerás estarlo experimentando y digo creerás porque en el mundo de los sueños se trata de eso precisamente de un sueño pero te parece real y por tanto nos referiremos a ello en términos de algo que está siendo real dentro del sueño lo que esté en tu mente lo verás como manifestado en el mundo físico en el sueño y cuando hay falta de claridad en tu mente entonces fuera de tu mente no puede haber otra cosa que obviamente esa misma falta de claridad es el sentido de limitación de tu mente lo que ahora estás empleando y lo que te permite ver solamente aquello que estás soñando ¿qué más podría haber ahí para soñar si no lo que fabricas en tu mente? por lo tanto lo que esté en tu mente es lo que soñarás encontrarás que te es de gran ayuda reconocer con total claridad la absoluta verdad que te estoy dando en este momento porque es esta verdad lo que te permitirá ver vívidamente momento a momento si exactamente tienes o no tu mente clara según más por tus actividades diarias cuando las ves como caóticas entonces sabrás inmediatamente que esta condición refleja la de tu mente lo que te preguntas es cómo cambiar todo esto si está en tu mente cómo podrías cambiar esto de otra manera que no fuera cambiando tu mente con lo que estamos lidiando es entonces con la creación de nuevos patrones de pensamiento es difícil para ti reconocer los patrones caóticos de pensamiento que actualmente existen en tu mente porque han estado allí por mucho tiempo y te has acomodado del sentimiento que provocan se han convertido en algo familiar por tanto te identificas a ti mismo como un ser que es así y que ese es tu estado natural o normal así cuando te sugiero que simplemente cambies tu mente parece ser un asunto muy complejo y realmente seguirás siéndolo en tanto que seas de la opinión de que lo que experimentas bajo la forma de caos es lo que llamarías lo normal lo que realmente estás intentando conseguir es una sensación de paz lo que te sugeriría es esto cuando estés en cualquier proceso reconoce que estás ahí para alcanzar un estado de paz sé consciente de que cada cosa que haces sin importar lo que pueda hacer la haces para lograr paz reconoce esto cuando te enfoques en cualquier cosa hasta en la más mundana de las tareas cada cosa que hagas repite conscientemente en tu mente hago esto para alcanzar la paz hago esto porque me brindará paz y siéntete a gusto con ese pensamiento permite que ese pensamiento esté contigo de forma consciente y particularmente al principio cuando te encuentres en momentos agradables de paz cuando no pareces ser molestado por influencias externas que pudieran hacer que la paz fuera difícil de experimentar elige la paz mientras te cepillas los dientes cuando ves una flor bonita elige la paz cuando sientas que alguien te molesta obviamente lo que hacemos aquí es establecer este patrón en tu mente tal que a medida que te encuentres en circunstancias y situaciones que crean ese caos que actualmente existe digas hago esto para darme paz y tendrás conscientemente la oportunidad de elegir de nuevo y por favor no te equivoques de rumbo no permitas que los patrones antiguos tomen el control no sientas que estás obligado de ninguna manera a continuar haciendo algo que no responda a tu petición de paz diciendo tengo que hacer esto no tengo elección debo hacerlo no es necesario que hagas nada que no te brinde paz ahora bien puede ser que existan ocasiones en que eres incapaz de responder cambiando lo que haces o cambiando tu actitud acerca de lo que estás haciendo de un modo tal que puedas reconocer la paz como resultado lo que entonces te sugiero es que no te juzgues a ti mismo de ninguna manera como alguien culpable o negligente si continúas con esa actividad de la cual eres consciente que no te brinda paz esto destrozaría por completo el proceso porque muy pronto reconocerías que ya no quieres sentirte culpable por no elegir paz por tanto abandonarías el proceso y ya no repetirías la frase hago esto para la paz te sugiero que en esas ocasiones alteres la frase y digas sé que estoy haciendo esto y sé que no va a brindarme paz y por razón que sea lo voy a hacer de nuevo y no pasa nada está bien y entonces mira como el resultado cambiará porque a medida que te das permiso para continuar con la actividad que no te da paz y si lo haces en un marco mental de no juzgar encontrarás que la paz estaba ahí después de todo pareces estar castigándote a ti mismo al querer tan desesperadamente estar despierto y sin embargo no sentirte capaz de conseguirlo pero permíteme decirte que no hay nada que pueda evitar que recuerdes quien tú eres la única cosa que puede parecer retrasar el proceso es esa en la cual estás ahora envuelto castigarte a ti mismo por no ser consciente de ello lo haces porque no has escogido soltar completamente la idea de esfuerzo no has elegido completamente retirarte de esta zona de confort donde normalmente estás soñando y retornar a tu estado natural o normal de recuerdo de esto es de lo que parece tratarse en este proceso recuerda que esta experiencia que parece ser tan real que parece albergar tanta excitación que parece mantenerte tan vivo es una mera sombra de la verdadera experiencia de tu ser es por esto por lo que pareces marchar tan sigilosamente en este asunto llamado despertar parece que se te permite dar marcha atrás o expandir la zona de confort poco a poco de manera tal que el lugar a donde vas llegando adquiere un cierto aire de familiaridad y eso también está bien pero lo que estás diciendo y que parece convertir todo esto en algo más doloroso es juzgarte a ti mismo como culpable de no ser capaz de dar el salto y lo que intento aclarar es esto el sentimiento que está creando esa confusión en tu mente está ahí precisamente porque ya sabes quién eres en el más profundo nivel de tu ser y esa verdad destila a través de tu discernimiento consciente de este sueño aunque sea solo un poco así según pareces marchar sigilosamente hacia la realidad todavía existe esa pequeña voz la de tu verdadero ser diciendo no necesitas hacer esto en todo lo que hagas elige la paz y siéntete bien con todo lo que hagas aunque sea algo que reconoces que no te brinda paz pero que de todas maneras quieres continuar haciéndolo con esto en mente cómo trata uno con una situación estresante en la que se disputa algo con otros llamaría tu atención sobre el método de comunicación cuando te comunicas con alguien suceden aparentemente dos cosas estás diciendo cómo te sientes y la otra persona está escuchando lo que ella quiere escuchar acerca de cómo te sientes lo único que está sucediendo realmente es la expresión de tu mente así cuando te sugiero que prestes atención a la manera en que te comunicas me refiero específicamente al marco mental en el que actualmente estás mientras la comunicación esté ocurriendo si estás en un marco mental que transmite ira o miedo de cualquier tipo entonces todo lo que esa persona que está escuchando percibirá será eso mismo y las palabras serán lo de menos si vienes desde un lugar de paz y confianza incluso si no hay aparentes motivos para extender confianza entonces tal confianza será percibida y la verdadera comunicación tendrá lugar te sugeriría que según uso la frase extender confianza desde tu estado mental digo que tienes la conciencia y el reconocimiento de que hacia lo que estás extendiendo confianza es hacia la verdadera naturaleza de ese ser con el cual te estás comunicando y entonces permites que esa confianza resuene con aquella persona desde su propio sentido de conciencia hacia eso que tú quizás percibas como un marco más limitado de conciencia te brindo una imagen hay dos personajes de dibujos animados hablando entre sí hay bocadillos globos con palabras que salen de sus bocas llenos de palabras y entonces justo por encima de cada uno de ellos también hay una extensión o un cierto contorno espiritual de la persona con sus respectivos bocadillos también extendiéndose pero por encima de donde transcurre la comunicación real según se intercambian palabras entre las figuras de abajo vemos que son solo palabras el pensamiento y la confianza que tú realmente estás comunicando en paz estás fluyendo desde la imagen de arriba en bocadillos estos con forma de corazón siendo recibidos ahí y siendo entonces filtrados hacia abajo y ahí siendo entendidos esto requerirá un poco de práctica ¿no? es muy difícil cambiar un patrón al cual le has dado un montón de validez mi sugerencia sería mirar hacia atrás mirar hacia el éxito de tal patrón en el proceso de comunicación y te diría que si ha funcionado entonces sigas en ello si no quizás es tiempo de intentar algo nuevo ¿cómo puedo resolver con este tipo de comunicación un desacuerdo financiero en que ando metido? te doy otra imagen hay una pequeña barca y tú tiras de un lado y la otra persona del otro cada uno siente que es su barca y entonces esta se parte en dos justo por la quilla hay otro tema aquí que es el de reconocer el valor estoy diciendo que seas muy claro en cuanto a lo que valoras porque esta falta de claridad en los valores de lo que ante todo le importa más a tu mente es lo que crea los miedos acerca del resultado que se dé sobre la disposición de la propiedad hay involucradas ciertas relaciones y está ese viejo demonio del dinero lo que querría hacerte considerar es que en la misma realidad del asunto solo hay un valor que esté realmente involucrado y es el que le des a tu propia paz mental la ilustración del bote que al final es partido en dos era para ilustrar que cuando tu mente está así dividida no es realmente nada que pueda darse como resultado nada que sea aparentemente ganado al precio de tu paz mental ser algo que tenga un valor duradero para ti cosa que reconocerás claramente después de que ocurra el hecho te estoy sugiriendo que te tomes un tiempo para estar muy calmado para mirar adentro en tu mente y para considerar diferentes escenarios en cualquier manera que puedas pensar que puedan que pudieran ocurrir tanto de los modos en que te gustaría que sucedieran las cosas como de los modos que más temas que ocurran ser consciente de la sensación de paz me podría referir a ella como una sensación de satisfacción de total satisfacción que sucede con cada escenario que despliegues entonces toma uno que sea totalmente satisfactorio para ti y agárralo agárralo suavemente sin miedo y permite que suceda confía en que lo hará y por favor intenta evitar cualquier apego al miedo entre el momento en que dejas que todo siga su curso y el momento en que se hace manifiesto resultado porque el proceso cambiará si los pensamientos en tu mente cambian debes permitir que el proceso transcurra en completa libertad sin agobiarlo ni acompañarlo por cualquier cosa del tipo ¿esto era lo realmente correcto? ¿realmente acabará así? no no tengas ningún apego de miedo al futuro sin agobios permite que sea si lo que viste deja a tu mente en una absoluta claridad y si esta permanece así se dará tal como viste puedes ver que esto es como esos sueños nocturnos que tienes en este sueño de vigilia eres muy consciente de que puedes hacer que suceda lo que quieras simplemente mediante el patrón de tus pensamientos los que existen cuando estás durmiendo no obstante la actividad cambia en el sueño nocturno a medida que tu pensamiento en dicho sueño cambia y eso mismo es lo que te estoy explicando que suceden los sueños diurnos más grandes de la vigilia en los que vives la vida normal alguna vez habrás tenido un sueño nocturno donde quizás eras acosado por un tigre y estabas completamente aterrorizado y entonces con una corazonada dijiste espera un momento debo estar soñando y te diste la vuelta y el tigre se fue simplemente permitiste que tu tigre se marchara elige lo que más valores si eliges la paz entonces eso es lo que tendrás bajo cualquier forma en que decidas tenerla por favor no veas esto como una explicación esotérica te estoy dando una información tan real como me es posible dar de a ti que estás aún soñando es la información que al final te ayudará a ver que estás soñando y que establecerá una mayor disposición a despertar tú o bien buscarás y encontrarás validaciones para confirmar el sueño o bien para dejarlo ir y eso es también una lección ¿qué sucede si la gente desea tener diferentes resultados para un mismo asunto? el resultado de cualquier situación viene determinado por la motivación tras el pensamiento que la provocó cuando eliges paz y alegría tanto para ti como para tu hermano ese será el resultado sin importar las demás circunstancias debido a que siempre eres una unidad con el otro te amoldarás a cada deseo verdadero del otro este no parece ser ahora el caso porque ambos típicamente contempláis vuestros deseos e intereses en conflicto y así dais un sentido de conflicto a vuestros pensamientos lo cual necesariamente va a producir un resultado conflictivo para cambiar ese resultado debes querer para él lo que quieres para ti te recuerdo que las experiencias físicas solo sirven para identificar los procesos de pensamiento que reflejan tus creencias el objeto alrededor del cual se da el conflicto puede tomar la forma de cualquier cosa que tenga valor para ti pero al darlo como la razón o la fuente del conflicto pierdes la comprensión tus deseos conflictivos acerca del resultado reflejan tu creencia en la escasez pregúntate a ti mismo si este asunto en conflicto podría existir si supieras con certeza que podrías traer a vuestra la experiencia lo que sea que hubieras elegido tener en ella debo entender que dices que cuando hay dos puntos de vista en oposición y entonces uno elige paz el asunto será resuelto para beneficio de los dos cuando eliges paz el beneficio final que derivará de ello es que tú vas a recibir paz llegarás a reconocer que esa es la única cosa que tiene valor y que merece ser elegida permite que el beneficio de tu hermano tome cualquiera de las formas en que él haya podido elegir recibirlo ¿cuánto tiempo me puede llevar a alcanzar este estado? eso depende completamente de ti por favor entiende que el momento en que eliges plenamente la paz la experiencia de paz es instantánea el proceso de tu creación de patrones de pensamiento inequívocamente y constantemente eligiendo paz en todas y cada una de las situaciones te tomará el tiempo que tú elijas que te tomen la razón de elegir paz es que no es algo que sea de la ilusión es un reflejo de la realidad las elecciones que hagas aquí y que no parezcan vendarte paz parecerán validar la ilusión y mantienen tu atención anclada en ella recientemente tuve una experiencia en la cual estaba en un cierto espacio o sentir dentro de mí y que duró todo el día no había duda o miedo allí cómo puedo volver a ese espacio conscientemente sobre este hecho fíjate en que tú en aquel día estabas en un estado de no pensamiento estabas en un estado de sentir lo que genera dudas y miedos es la parte del pensamiento cuando estás en un estado de sentimiento te encuentras más plenamente alineado con tu estado de ser muy a menudo se considera que ponerse uno a sí mismo en este proceso y en este estado mental es algo muy difícil de lograr puesto que después de todo te has descrito a ti mismo como un ser pensante el pensamiento se ha convertido en un proceso que erróneamente se hace equivaler al conocimiento y quiero reafirmar hoy para ti que este tal conocimiento es algo que está por completo al revés el conocimiento te llega cuando das un paso atrás respecto a tu percepción egoica puedes lograr más fácilmente sentir esto al amar lo que hagas lo que te brinda paz es el proceso de perder tus patrones de pensamiento en el proceso de hacer algo entonces no es solo un hacer tal y como lo describirías lo cual englobaría los actos de pensar y de planificar no en tu caso se trata de que al hacer aquello que tú amas liberas la necesidad de pensar y por tanto se abre el proceso de ser capaz de sentir claramente el sentir aparece debido al amor que es generado por lo que estás haciendo hacer se ha convertido en un mal término porque generalmente ha sido asociado con la premeditación el hacer tal y como lo estoy describiendo ahora sería descrito más apropiadamente como una disposición una disposición a rendirse uno mismo a un sentir de auto aceptación que es alcanzado mediante el simple acto de amar lo que sea que estés haciendo la importancia de los sentimientos a medida que tu vida se llena día tras día y hora tras hora con palabras y actos te quiero comentar que muchas veces pasas por alto los sentimientos que acompañan las palabras y los actos a menudo los sentimientos no son confortables generan miedo y aprehensión y te sugeriría que aún así se merecen en gran medida tu atención porque la adquisición del hábito de aprender a tomar contacto con esos sentimientos permite abrir la puerta a los sentimientos más auténticos los de paz y alegría que son los sentimientos que finalmente nos llevan a nuestro reconocimiento del ser de ser la verdadera extensión de Dios será además al prestar atención a los sentimientos que generan miedo como encontrarás más fácilmente soltarlos a medida que los comparas con los sentimientos de paz te podría hablar durante horas sobre cómo dejar ir el miedo o sobre por qué dejarlo ir o sobre la irrealidad del miedo pero sería raro que cualquiera de estas palabras pudiera realmente captar tu atención lo que sí lo hará es el sentimiento de paz esta experiencia de estar en el espacio del conocimiento de que estás bien enraizado en la mente de Dios donde no hay miedo será eso lo que entonces hará mucho más fácil desautorizar los sentimientos de miedo que se generan cuando te olvidas de quién eres así que mi sugerencia es simplemente esta ríndete a tu sentimiento sea el que sea y decimos rendirse porque así se dará la comunicación más íntima con el ser de tu yo con el estar siendo de tu ser being of yourself ¿qué viene primero? ¿sentimientos o pensamiento? ¿esperarías que dijéramos que un sentimiento está generado por un pensamiento? pero para describir más apropiadamente lo que ha estado sucediendo un sentimiento preexistente uno del cual es más que probable que seas muy inconsciente y entonces ese ha sido el sentimiento que luego ha generado el pensamiento que entonces parece producir un sentimiento de respuesta pero ha sido realmente el sentimiento lo que estuvo primero presente permíteme clarificarlo más contándotelo tal que así cuando estás en un marco general mental de paz cuando tus sentimientos son de alegría amor y armonía entonces no ocurre que tus pensamientos son siempre aquellos que incluyen o que parecen estar extendidos desde esta base de sentimientos entonces los sentimientos que parecen ser generados a resultas de estos pensamientos de paz amor y armonía son una continuación del sentimiento original del cual se formó el pensamiento al conseguir el objetivo de estar de forma más consistente en un marco mental que sólo resuene con la paz también descubrirás que los pensamientos y los sentimientos son inseparables y no tendría sentido ni siquiera preguntarse por cuál vino antes te señalo esta distinción ahora porque hablando en general los pensamientos a los que estás más acostumbrado ahora son aquellos que se generan por una respuesta egoica a un sentimiento de miedo y a este respecto es más apropiado ser consciente de que tus sentimientos son el primer motor por así decirlo como hemos hablado sobre la práctica de estar en contacto con estos sentimientos notarás que los sentimientos que parecen generar miedo se pueden dejar ir más fácilmente a medida que te permites a ti mismo ponerlos en comparación con los sentimientos de paz si lo que intentaras fuera dejar ir tus sentimientos de miedo a cambio de pensamientos de paz esto lo encontrarías mucho más difícil de hacer te estoy hablando ahora desde el punto de vista de cómo sortear al ego siendo consciente de tus sentimientos y siendo consciente de los pensamientos que ellos producen sé amable contigo mismo cuando estoy en el estado egoico de ver los errores de mi hermano y no estoy dispuesto a hacer un cambio para ver su perfección ¿qué es lo mejor que puedo hacer en ese momento? ser absolutamente consciente de que esa indisposición no te está cambiando a ti debido a tus patrones del pasado tus patrones de comprensión creerías que a medida que no te permites ser perfecto tiene que haber algún tipo de retribución tienes que sufrir de cierta manera para poder pagar por tus pecados estás ahora llegando a una comprensión que te dice que esto no es cierto mantente en este sentimiento te es imposible cambiar tu auténtico ser solo es posible o bien reconocerlo o bien continuar reconociendo una percepción limitada de ese ser una percepción que hemos descrito como ego el proceso por entero se convierte en la satisfacción del ego al intentar satisfacer sus demandas de que seas tan espiritual ahora como sientas que deberías ser debes saber que a medida que buscas la espiritualidad por tu cuenta tu ego aparecerá para ayudar a esas pesquisas hay algo aquí que podría ayudarte si eres consciente de ello es no enjuiciar a tu ego no dirijas tu atención de ninguna manera hacia lo que consideres que son influencias negativas o impactos negativos que sobre ti tiene tu ego porque a medida que permitas que esa atención descanse sobre tu ego lo reforzarás llegarás a pensar sobre él como si se tratara de un aspecto malvado de ti mismo y no lo es tu ego es simplemente una percepción equivocada que tienes sobre ti mismo y eso no lo hace malvado la cosa más amable lo más útil que podrías hacer si te encontraras a ti mismo en la actitud descrita es simplemente esto reconoce ante ti mismo que esto es de hecho tu percepción en este momento y déjala ir no te resistas a ella no te condenes a ti mismo por ello siente agradecimiento por poder estar en una situación tal que puedes apartarte momentáneamente y observar lo que sucede reconoce la presencia de tu ego y asimismo reconoce la presencia de tu ser y lo que permitirá que te vuelvas a enfocar y que restablezcas el sentimiento de paz será el reconocimiento que haces de la presencia de tu ser enjuiciarte a ti mismo cuando sientes que estás en un estado mental que es inferior al que querrías alcanzar solo puede hacer que ese estado mental adquiera valor para ti por tanto estará contigo en un grado mucho mayor de lo que podrías imaginar continuará creciendo a medida que continúes prestando la atención a medida que continúes enjuiciándolo estás aprendiendo que el amor no tiene opuestos por tanto ¿qué te supondría al que simplemente pudieras estar en un estado de amor hacia lo que sea que suceda en tu mente en un momento dado incluyendo tu enjuiciamiento sobre ti mismo al verte a ti mismo como un ser totalmente inmerso en tu ego ¿aún podrías estar en un estado de amor hacia ti mismo? si no hay opuesto al amor ¿qué sería más beneficioso que eso para ayudarte a disolver cualquier cosa que esté aparentemente en conflicto con el amor? amar a tu ego no sonará como un enfoque muy lógico ¿no es así? amarte cuando te sientes siendo odioso pero eso es precisamente lo que estoy sugiriendo sugiero que comiences a cambiar estos patrones de ser sentencioso sin concentrarte en hacer ningún cambio en absoluto sino más bien permitiéndote a ti mismo ser consciente de que tú existes realmente en un estado de amor permite que ese estado se clarifique para ti y a medida que lo haces comenzarás a fabricar un patrón de convertirte en amoroso en toda circunstancia y situación los otros patrones comenzarán a desplomarse no harás nada para intentar cambiar los otros patrones simplemente reemplazarás en tu pensamiento los pensamientos que eran menos amorosos con pensamientos que lo son más en ningún momento podría sugerirte que la vía más expeditiva de hacerse menos sentencioso sería ejercitar lo opuesto a ese patrón porque te estaría aconsejando prestarle una mayor cantidad de atención al proceso de juzgar y a medida que pongas más atención en él lo encontrarás cada vez más difícil de soltar es imposible practicar el no ser sentencioso estar en un estado de paz te brindará alegría estar en un estado de alegría te permitirá dar tu propia naturaleza amorosa por lo mismo no te puedo decir que practiques el ser pacífico lo que puedo sugerirte es que dejes ir los pensamientos que no sean pacíficos eso es todo dejar ir los sueltas al no juzgarlos los sueltas al no resistirte a ellos los sueltas al entender firmemente que no tienen valor para ti no te cambian a ti la paz viene por si sola cuando has hecho esta elección para ti se acelerará el proceso de soltar si pedimos al Espíritu Santo que nos ayude en nuestro proceso de dejar que se vayan los viejos patrones de pensamiento la respuesta más enfáticamente es si sin embargo me gustaría sugerirte que no te preocupes sobre cómo de rápido puede suceder o no suceder algo eso te animará a concentrarte inapropiadamente en la expectativa acerca de cómo marcha el proceso y sobre si funciona efectivamente dentro de los parámetros que has establecido para él en vez de eso confía confía en que está funcionando perfectamente durante el tiempo que les lleve confía en que esto es parte de la perfección que se da en este momento el principio es de nuevo este cuando permites que tu atención se enfoque inapropiadamente en eso que ahora llamaremos tiempo entonces has verificado la importancia que el tiempo tiene para ti has presumido que nunca habrá suficiente porque si el proceso no tiene lugar lo suficientemente rápido entonces deberías dirigirte hacia alguna otra cosa ya que tú ciertamente solo tienes una cantidad limitada de tiempo ¿ves? este proceso por entero se convierte en uno sobre cambiar de mentalidad acerca de la limitación y te aseguro que el hecho de haberte inventado el tiempo es la mayor es la mayor limitación que has creado a medida que te veas a ti mismo como prisionero de este mundo serás por siempre prisionero aquí a medida que permitas que el Espíritu Santo trabaje contigo que te libere de todas las ataduras vas a confiar en que ello sucederá de la manera que mejor te sirva no sucederá mediante tu propio reconocimiento consciente o tu determinación acerca de cuál es la mejor manera se hará mediante la confianza te diré ahora que no existe ningún lugar al que se pueda ir en absoluto así que qué prisa hay como has escuchado en el pasado entre las cosas más útiles para ti está la de mantener tu atención enfocada solo en este momento esto se ha convertido en un concepto y no ha sido entendido mantener tu atención enfocada en este momento cambiará tu conciencia hacia una comprensión de que lo que realmente existe es solo este momento esto no puede ser comprendido cuando intentas hacerlo aplicable dentro del marco de tu mundo tal y como lo conoces ahora porque de inmediato comprenderás que así no es como funciona tu mundo así que parte de esa confianza consiste en abandonar la idea que tienes sobre la manera en que ves que tu mundo funciona y depender y confiar en el Espíritu Santo para que te muestre una visión diferente no encontrarás justificado esto que te sugiero si miras a tu alrededor solo lo encontrarás justificado en tu interior en ese lugar de conocimiento que no necesita ser validado por el mundo exterior y no puedes encontrar ese momento cuando lo buscas creyendo que solo tienes una cantidad limitada de tiempo para gastarlo en su búsqueda ¿no lo ves? esta es siempre la dicotomía que parece presentarse a sí misma en este proceso del despertar lo que aparentemente limita nuestra visibilidad espiritual son los parámetros que nuestro ego nos permitirá emplear has elegido has elegido experimentar tu ser y en tanto que permitas que tu atención reafirme esto entonces vas a entender que lo que sea que te esté sucediendo a ti o a tu alrededor está sucediendo para brindarte eso mismo y que está sucediendo en un estado de perfección absoluta cuando se olvida esto todo este asunto del despertar espiritual se convierte en una tarea muy ardua y nada divertida ¿dónde está la alegría? ¿dónde se ha ido la alegría cuando debes condenarte a ti mismo por no despertar? te diré de nuevo que ya estás despierto en verdad nunca has dejado de estarlo nunca has dejado de ser menos que la perfección en la que fuiste creado es solo tu rechazo aceptar esta idea lo que te aleja de experimentarla intentar cambiarte a ti mismo en vez de aceptarte le da a tu ego otro camino a seguir y solo conseguirá perpetuar todo el proceso también perpetuará la infelicidad y la decepción permítete estar en un estado de alegría y reconoce que cuando estás ahí estás en un estado de Dios el resto sucederá cuando estás en un estado de alegría entonces la decepción decrece y no hiciste nada para que se fuera pero siempre estará esa voz que dice no existe una razón lógica para estar alegre cuando tengo deudas cuando hay cosas alrededor mío que me impiden estar alegre cuando mi marido no me entiende cuando mi suegra cree que yo soy menos que la mujer perfecta cuando mis amigos me juzgan erróneamente cuando no puedo pagar la factura eléctrica ¿cómo voy a estar alegre? y obviamente lo que es menos que lógico es el decirte que estar en un estado de alegría es lo único que cambiará esas cosas que ves alrededor tuyo lo que te permitirá estar en un estado de alegría no será el hecho de que esas cosas se vayan lo que conseguirá crear tus patrones de pensamientos que reflejen alegría y paz será tu decisión por la alegría y por la paz cuando tu mente esté en un estado de paz perfecta y perpetua te será casi imposible tener alguna experiencia que no refleje perpetua paz alegría y amor cambiar el guión interior cambiará la obra exterior no importa lo que hagas en el último año hemos sentido cierto conflicto acerca de si continuar con mi trabajo de voluntario al mismo tiempo una parte de mi parece estar diciendo que no debería dejarlo sino que debería acabar con lo que ha empezado se abandona el trabajo voluntario y se crea una especie de hueco el universo rellenará ese vacío déjame decirte dos cosas primero intentaré eliminar mucho del misterio que rodea la cuestión de qué debo hacer cuáles son las cosas que puedo hacer y que me llevarán más cerca de la constatación y del reconocimiento de mi paz dentro y finalmente al descubrimiento y al recuerdo de mí mismo y te aseguro que es totalmente irrelevante lo que hagas no importa por favor escúchame y dedica un tiempo a este tema no importa lo que hagas toda la relevancia de todo aquello a lo que te veas asociado se encuentra en el porqué y en el motivo por el cual lo haces regresaremos una vez más a la premisa de que no hay nada que suceda en tu mundo excepto aquello que expresa y refleja tu proceso de pensamiento en cualquier momento dado en caso de elegir trabajar con algún grupo hazlo hazlo y pregúntate a ti mismo por qué estás ahí qué será lo que estás tratando de descubrir cuando ves que estás intentando enseñarte algo a ti mismo a través de esta experiencia permite que cualquiera que sea la elección se convierta en la lección la tarea será insignificante toda la cuestión estará en el porqué en porqué lo estás haciendo a medida que llegues a sintonizarte mejor con esta comprensión finalmente sabrás que puedes escoger cualquier tarea o ninguna y que el resultado será exactamente el mismo más te sugiero de nuevo que no te alces en juicio contra ti mismo o que no pienses que un método es mejor o está más espiritualmente avanzado que otro estás de donde estés en cada momento honra aquello en lo que estés a cada momento no te alces en juicio no te resistas ante nada que parezca llegar a tu mente o que se presente a sí mismo como un desafío o bien como una experiencia positiva o negativa sitúate ante ello y pide el Espíritu Santo ayuda para entender el porqué puedes escoger cualquier situación que te guste para con ella brindarte el entendimiento de la lección que sea que hayas decidido aprender o de la experiencia que has decidido tener te diré que las elecciones que has hecho hasta ahora han sido realizadas a partir del entendimiento de que al cambiar el ambiente a tu alrededor conseguirás que el mundo sea un mejor lugar para ti mismo y para otros como motivación es muy loable pero como instrumento de enseñanza es inefectivo porque estás pidiendo que sea el evento quien te enseña en vez de permitir que la respuesta proceda de dentro de ti mismo y que entonces sea meramente ilustrada por medio del evento ves es una diferencia muy sutil por una parte estás enfocando tu atención en el evento que has visto como respuesta y por otra parte enfocas tu atención hacia adentro reconociéndote a ti mismo como la respuesta mas el evento no cambia ¿cuántas veces hemos dicho que el mundo no cambia sino que solo cambia tu percepción del mismo ¿y cómo cambia tu percepción? cambia a medida que cambias tu mentalidad sobre ti mismo y entonces el mundo parece cambiar no hay nada en el mundo que no esté fabricado y que no esté puesto allí como resultado de tu pensamiento lo que cambiará tu experiencia será un cambio de actitud así que para responder directamente a tu pregunta debo decirte que te sintonices más con respecto a qué es exactamente lo que estás buscando pide siempre pide pues será al pedir como podrás llevar tu atención consciente hacia la respuesta que estás buscando he dicho antes que muchas cuestiones son respondidas pero no escuchadas no oirás la respuesta hasta que no hayas abierto tu mente a ella y la abrirás a ella si defines claramente qué es lo que tratas de conocer tu ego en este punto intentará plantear rápidamente ciertos parámetros limitantes dentro de los cuales él permitirá que la respuesta se muestre ante ti lo hará basándose en tus juicios del pasado en tus juicios acerca de lo que han significado esas experiencias para ti pero por supuesto eso mismo es lo que estás tratando de cambiar así que solo te sugeriría entonces que te permitieras estar abierto a escuchar cualquiera que sea la respuesta incluso si pudiera hacerte presentada de una manera muy diferente de aquella que has experimentado antes me gustaría darte una pequeña ayuda muchas veces te preguntarás si has recibido o no respuesta te preguntarás eso y dirás ¿es esta la respuesta que debo ir? y te cuestionarás si se trata o no se trata de otro dictado de tu ego o si realmente has escuchado la voz de tu ser pleno para reconocer la diferencia pregunta con esta respuesta ¿he devenido más amoroso? ¿he devenido más pacífico? ¿encuentro alegría aquí? esta es por cierto solo una pregunta pues las tres son la misma basándote en esos criterios sabrás si la respuesta ha procedido de la totalidad de tu ser o de tu ser limitado ¿no?